La Junta le sugiere que suspenda la actividad. El Plan Social de la Presidencia se dispone a repartir unos 946 millones de pesos en ayuda que son en electrodomésticos, en seres del hogar, comida, materiales de construcción a personas necesitadas durante los próximos meses, justo antes de las elecciones presidenciales. Acción que, si bien no está prohibida por la Junta Central Electoral, debido a la naturaleza de la institución podría prestarse para malinterpretación y debe o debería ser suspendida por prudencia. La sugerencia la hizo este miércoles el presidente de la Junta Central Electoral, Julio César Castaños Guzmán, al ser cuestionado sobre la legalidad de estas donaciones que, presumiblemente, se entregarían próximos a las elecciones presidenciales del 17 de mayo. Bueno, en una contienda, cualquiera que sea, en una sociedad, en un grupo, en un conglomerado de cualquier tipo que sea, lo interesante, lo importante para que ese grupo se desarrolle es que hayan reglas claras y que nadie juegue con cartas marcadas. Pienso que la ventaja y el respeto que se le puede tener a alguien es si ese alguien, a pesar de su poder, a pesar de su condición, juega con cartas limpias. Y jugar con cartas limpias es no hacer este tipo de cosas. Nadie está negando el derecho que tiene el Estado y la misma institución de hacer esto que está haciendo. No veo por qué razón el tema de los enseres, pero bueno, vamos a aceptar que alguien necesite una estufa, una lavadora, una nevera, pero indudablemente que debería de hacerse después de las elecciones. Mira, la ley 1519, en su artículo 196, el párrafo cuarto, explica claramente que no puede haber este tipo de politiquería usando los recursos del Estado, explica que no se pueden hacer inauguraciones, que no se pueden hacer estas entregas masivas del otro doméstico y alimento. Todo esto lo explica esa ley. ¿Qué artículo es el cuatro? Sí, la ley 1519, el artículo 196, el párrafo cuatro. Ah, ok. Párrafo cuatro. Y la Junta Central Electoral debe de actuar. Esto es simplemente politiquería barata. Ahora, yo digo lo que dice el Uchi Lora, cójanlo, cójanle todo lo que le den. Esto es devolviéndole algo de lo que se roban. Esto es devolviéndole poca cosita de lo que se roban. Y otra cosa es que también hay para materiales de construcción, ya suman casi mil millones de pesos. Hay para materiales de construcción, creo que son 70 millones de pesos. Para este asunto el otro doméstico 380 millones de pesos y casi 500 millones de pesos o más para alimentos. Ellos se pasaron el año diciendo que aquí no había pobre, que todos los pobres lo habían sacado. Resulta que ahora, qué coincidencia, a dos semanas de las elecciones entonces hay pobre. Entonces hay que coger todos los callejones de los barrios, hay que coger todos los barrios de la parte alta de las ciudades a buscar esos votos comprometiéndolos y dándoles en seres electrodomésticos y otras cosas. Cójanlo, que eso es algo que le están devolviendo de todo lo que ellos se roban. Ahora, la pena da que se inviertan esas grandes cantidades de dinero, de recurso, y Salud no tenga recurso. En publicidad, aquí se está invirtiendo diariamente casi 6 millones de pesos, casi 6 millones de pesos en publicidad del gobierno. Y para orientar a la persona sobre salud, para orientar al dominicano sobre prevención y salud, apenas se están invirtiendo 36 mil pesos, apenas 36 mil pesos. Y esos casi mil millones de pesos que se están usando para politiquería barata y un juego malsano en estas cercanas elecciones, bien debieran se usar en salud por el tema del coronavirus. Para nosotros prepararnos como nación, prepararnos bien ante lo que se avecina. Porque somos un país de servicios, somos un país de turismo, y un solo caso que se dé aquí va a desatar el colapso de muchas empresas, incluyendo también el turismo. Y tenemos que estar preparados. Y esos mil millones de pesos que hoy se están usando para buscar votos con las personas de escasos recursos, esos mil millones bien pudieran se usar para preparar camas, para preparar prevención, para educar a la población, para darle atención directa a lo que está pasando, para usarlo en salud y no de esa manera tan irresponsable. Porque eso es una manera irresponsable del uso de los recursos del Estado. Deben de usarse para lo que tienen que usarse, porque ellos están ahí gobernándonos, para darnos a nosotros seguridad, seguridad de salud y seguridad alimentaria. Y seguridad de salud en estos momentos tan difíciles, que tenemos que tener nuestra barba en remojo para lo que está pasando en el mundo. Mira, ayer vimos, ayer o antes de ayer daba... Violadores de leyes, esos son los que son. Ayer veíamos, o antes de ayer daba declaraciones la encargada del plan de la presidencia, no tengo el nombre acá ahora. Ella decía... Iris Guava. Iris Guava, sí. Gracias, Amado. Ella decía que... O sea, que la oposición, en este caso, básicamente el PRM, estaba haciendo este tipo de denuncias porque eran procesos o tiempos electorales, que cada año hacen este tipo de inversión social para llevar... Qué coincidencia. Esto a los más necesitados. Veíamos también declaraciones... O sea, el PRM... Cada año, pero en diciembre. El PRM le solicita... Ella dice que para la fecha. El PRM solicita, a través de su vocero, que la Junta Central actúe, que ordene que esto se detenga. Tenemos al presidente de la Junta que dice que esto se puede malinterpretar, pero no hay una acción que se pueda notar de él, vamos a decir, con un nivel de posición firme en relación a tomar alguna medida en relación a este caso. Es veleiloso. Que la debe de tomar. Y tenemos a Iris Guava, que dice que esto es propio de esa institución para la fecha, y que el año anterior fueron menos millones que este, y que nadie dijo nada. Bueno, porque no era un año electoral todavía. Entonces, ella dice que por la razón de ser la de la institución, eso es lo que alegan, no podrían dejar o que se le prohíba hacerlo. Ciertamente entran los factores. El párrafo cuarto de la ley 1519, párrafo cuarto del artículo 196, dice, está prohibido durante los 40 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios municipales y 60 días anteriores a la fecha fijada para la celebración de los comicios presidenciales y congresionales la realización de actos inaugurales de obras públicas por el gobierno central y las alcaldías. Así mismo, el gobierno central, las entidades públicas descentralizadas y las alcaldías se abstendrán de realizar programas de apoyo social o comunitarios extraordinarios. Ahí lo dice. Ahí está claro. Ella utiliza un alegato inválido. Creo que no hay mucha interpretación que asumir acá, porque ahí está claro qué se puede y qué no se puede. Entonces, el alegato que hace la señora y la posición que tiene la Junta, te quiere decir que eso no va a pasar de ahí. Ni más ni menos. Ahí es que nosotros vemos. Hay que jugar limpio. En la política debemos de crear como tendencia, como norma, como cultura, jugar limpio. La mujer del César debe ser seria, no solamente aparentarla. La mujer del César no solo debe ser seria. No solo debe ser aparentarla. Lo mismo pasa con el director de la Junta. Parece que hay que dirige a la mujer del César. Digo del César. Del César. Son cosas diferentes. Son cosas diferentes. Porque tú no vas a pensar en César el abusado. Pasa lo mismo, pasa lo mismo. Bueno, bueno, chico. Pasa lo mismo con Castaño Guzmán. Él debe de, como presidente de la Junta Central Electoral, prohibir eso. Prohibir eso. Prohibir eso, viva. Esa ley está ahí. Al gobierno no le conviene. No es buscándole vueltas ni interpretación. Él no está para interpretar. Al gobierno. Él está para ejecutar. Al gobierno no le conviene. Al candidato del PLD no le conviene. ¿Por qué? Porque es una franca violación a la ley. Y ningún gobierno. Y lo bonito. Ninguna organización política que esté en la dirección del Estado le conviene admitir públicamente, tranquilamente, con los brazos cruzados, que viola impunemente la ley. Y claro, y lo bonito que el presidente Danilo Medina, una semana antes, dijo, no, nosotros lo tenemos todo y hoy tenemos los recursos. Volvió y lo dijo en una reunión. Sí, pero no solo es al candidato, Amado. Amado se refiere al candidato, a los candidatos, porque veíamos ya hace días que nos vienen llegando imágenes y denuncias de donde los diferentes candidatos le están llegando esas ayudas del plan social para llevársela a su gente. Esto es populismo claramente. No soy un candidato que se la lleva, no soy yo que se la llevo. Entonces, ¿qué te quiere decir esto? Que una vez más confirmamos la manera de hacer política en la República Dominicana. Nosotros debemos de ir, y sería a la gente que hay que decírselo, porque a los funcionarios propiamente no les importa y no les interesa. Y a las instituciones que deben de fiscalizar y velar porque el proceso marche de la mejor manera, tampoco le importa porque no hacen nada. ¿Qué nos queda decirle a la gente y nosotros, desde los espacios que tenemos, llevar algún tipo de conciencia, decirle, ok, acepten lo que le den, pero no se lleve de que porque le están dando una funda, una nevera, una estufa, un abanico, vote por ese candidato. Yo me pregunto antes del mensaje, si eso es con esa actitud y así, ¿qué sería que se presentara una situación de tranque fuerte en la Junta? ¿A quién respondería él? Entonces, él tiene que, él tiene que hacer su papel y hacerlo bien, hacerlo bien para que pueda dar confianza. Bueno, habló Julio, señores, y ahora va a hablar Carolina. Así es.